Guambritos Solo por el carnaval Saltadito, movidito Ay mis muchachas bonitas, debemos tener cuidado Ven este carnavalito, nos mueblas están buscando Ay mis muchachas bonitas, debemos tener cuidado Ven este carnavalito, nos mueblas están buscando Puesto su polchito rojo, bien puesto su sombradito Montado en su caballito, en la esquina están rodeando Puesto su polchito rojo, bien puesto su sombradito Montado en su caballito, en la esquina están rodeando A ver, a ver, allí, allí carangui Yuca, pararis, parringapa Aquí está mi corazón, si quieres matarlo puedes Como tú vives en él, si lo matas también mueres Aquí está mi corazón, si quieres matarlo puedes Como tú vives en él, si lo matas también mueres Ahora no más estoy aquí, mañana dónde estaré Recordando tu cariño, del camino volveré Ahora no más estoy aquí, mañana dónde estaré Recordando tu cariño, del camino volveré Recordando tu cariño, del camino volveré Recordando tu amor mi huambrito, de medio camino regresaré Alexis y los hermanos guijarros, suenen duro en estos carnavales ¡Qué bonita esa casa! ¡Qué bonita construcción! Bonito dueño de casa, dueño de mi corazón ¡Qué bonita esa casa! ¡Qué bonita construcción! Bonito dueño de casa, dueño de mi corazón Acogido buen maestro, que la obra salió bien Porque si hubiese fallado, liquidando mandaría Acogido buen maestro, que la obra salió bien Porque si hubiese fallado, liquidando mandaría Aquí está mi corazón, si quieres matarlo puedes Como tú vives en él, si lo matas también mueres Aquí está mi corazón, si quieres matarlo puedes Como tú vives en él, si lo matas también mueres Ahora no más estoy aquí, mañana dónde estaré Recordando tu cariño, del camino volveré Ahora no más estoy aquí, mañana dónde estaré Recordando tu cariño, del camino volveré ¡Póngale sentimiento René al Machi! Así Ahora no más estoy aquí, mañana dónde estaré Recordando tu cariño, del camino volveré Ahora no más estoy aquí, mañana dónde estaré Recordando tu cariño, del camino volveré Y con esto, para los de Estados Unidos Jacqueline Roldán ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! ¿Qué va a ser? Ya puedes observar tu cariño, del camino jouer ¡Sescuidido! Me había dado 700-impiados ¿C!? Mebbe Sonido